Un pisquito de matemáticas. Octava temporada. Bueno, vamos a comenzar este viaje de 10 minutos trasladándonos a la Italia del siglo XVI, donde este joven suelo que tenemos en pantalla se encontraba maquinando en su despacho, dándole vueltas a una idea que fue un problema que le traía por el camino de la amargura. Él se preguntaba, ¿qué puedo hacer yo para pasar a la historia? ¿Qué puedo hacer yo para que más de 500 años después se haga un fisquito gracias a mí? Entonces, dándole muchas vueltas cogió un papel y dibujó un cuadrado, pero tardó más en dibujarlo que en tirarlo a la basura. Entonces, seguidamente se le ocurrió pintar un círculo y dijo, esto está muy visto. Y también desechó la idea. Y fue entonces cuando este matemático, que era tartamudo, se le ocurrió la brillante idea de un triángulo, un poquito peculiar. Así es como nace el triángulo de Tartaglia, para muchos también el triángulo de Pascal. He intentado contactar con alguno de los dos para asesorarme de a quién se le ocurrió primero. No ha tenido éxito. Y como Tartaglia nació más de 100 años antes, pues bueno, le doy a él este dudo sonoro, aunque parece que ya los chinos, que siempre dan un paso más allá, ya conocían un poco desde el triángulo. O sea, ¿tú qué estás aquí? Hombre, es que ya toca hablar de los secretos, ¿no? ¿Sabes cómo se construye el triángulo? No, no, dímelo tú, maquinilla, que vienes aquí a robarme el protagonismo, ¿o qué? Sí, o sea, toma de lo que tú te piensas. Bueno, bueno. Mira, empezamos con un 1 en la fila 0. Y en la sucesidad sí fila vamos a colocar números de tal manera que sean la suma de los dos que tienen encima. Por ejemplo, este 10 es la suma del 4 y el 6, ¿no? Guau, 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 eso es lo único que sabes. Bueno, tienes algo que tú, entonces. Bueno, pues mira, tenés un poquito de culturía general para que vayas cogiendo ritmo. Mira, lo que ocurre es que los elementos del triángulo se corresponden con los coeficientes del binomio A más B a la n. Es decir, en la fila 0 tenemos A más B elevado a 0, que es 1. En la fila 1 tenemos A más B elevado a 1, que es 1 por A más 1 por B. En la fila 2 tenemos A más B al cuadrado y así sucesivamente tenemos este triángulo de coeficientes. Pero te voy a dar un poquito más para que vayas cogiendo sustancias, ¿te parece? A que no te has fijado que si vas sumando los elementos de las filas te van saliendo las potencias de 2. ¿Hay alguien aquí que no sepa lo que es así este hombre? Tú. Bueno, entonces, atento. Mira, en la primera diagonal no trivial, ya sea la de la derecha o la de la izquierda, tenemos a todos los números naturales ordenados. Eso ya lo habíamos visto todos hace un rato, así que yo te voy a enseñar una propiedad de diagonal un poquito mejor. Vamos a la siguiente. A que no se hayan fijado ustedes que aquí aparecen los números triangulares, que para quien no lo recuerde son los que te salen al hacer 1 más 2 que 3, más 3 que 6, más 4, más 5, más 6. Ah, pues si me permites la apreciación, en esa misma diagonal tenemos los cuadrados perfectos. Si no, mira, empezamos con el 1. 1 al cuadrado es 1, ¿no? Pinche, pinche. 1 más 3, 4, que 2 al cuadrado. Pinche otra vez. 1 más 6, 9. Al cuadrado. Si pinchas todo, si tú quieras, tienes ahí. Te creo, te creo. Vale, algo nuevo. Vale, ves, perfecto. No pasa nada, no pasa nada. Pero olvídate las diagonales. Vamos a las filas. Te voy a enseñar una propiedad de las filas que creo que está bastante mejor que todo esto. Si tú coges cualquier fila que después del 1 tenga un número primo, resulta que todos los demás elementos son múltiplos de ese número primo. Que está después del 1 y es primo, y vemos que los demás elementos son múltiplos de 5. Si no te lo crees, vamos a coger la fila esta que tiene un 7. Todos los demás elementos son múltiplos de 7. A ver, a lo ponen 6. Ponen 6, no te va a dar porque no es primo. Tiene toda la razón del mundo, es verdad. Vale, no, no, mira, yo tengo una mejor para la fila. Tengo una mejor para la fila. No se lo cree nadie, no se lo cree. Si cogemos cada fila como un solo número, tenemos la potencia de 11. Si no, si no, atento. Mira, 11 elevado a 0, 1. 11 elevado a 1, 11. 11 elevado a 2, 121. 11 elevado a 3, 1331. 11 elevado a 4. Pero no, para, para, para. No engañas al público, no engañas al público, porque yo esta mañana una de las primeras cosas que hice al levantarme fue calcular 11 a la quinta, lo que hace una persona normal. Y eso es muy grande, eso no me daba eso, vamos, ni se acercaba. Tienes toda la razón. Y qué pasa, que es que a partir de esa fila empiezan a ver números de más de un dígito. Entonces vamos a hacer un pequeño jueguito, ¿vale? Cogemos los primeros, o sea, cogemos la primera cifra de los números de más de un dígito y si lo sumamos a la última cifra del número de la izquierda. ¿En español? Ah, pues que 11 a la quinta es ese numerito de ahí, ¿vale? Que lo conseguimos haciendo esta agrupación, que ha salido del partido estos dos dieces. 5 más 1, 0 más 1, 0 más 5. Bueno, 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 bueno. Vale, te voy a dejar que compartas el escenario conmigo, pero... Tengo 10 minutitos nada más y se acabó el calentamiento, ¿te parece? Ah, pues entonces aprovechen para tener contacto humano con él, o la al lado, y agárrense porque parece que viene el curo, ¿eh? Vale, vale, vale. Me parece ir a... Pero vamos a lo bonito, vamos a lo que de verdad nos gusta a nosotros, los matemáticos, ¿no? Es verdad que bonitas en el mundo hay muchas cosas, como sin ir más lejos, pues ir a ver un partido, un buen domingo con tu padre, o algún deporte de espectáculo. Y no sé si tan espectacular, pero también deporte es lo que te voy a enseñar ahora aquí detrás del triangulito. A ver. Y es que a que no te imaginabas que estaba el hockey detrás de todo esto. Pues no. Pues mira los sticks que te voy a enseñar. Si cogemos cualquier uno del triángulo, resulta que, y vas bajando por su diagonal, la suma de los elementos recorridos es igual al número de la siguiente fila y la diagonal opuesta. Daba un croquis, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Cogemos ese uno de ahí. Vamos a bajar por la diagonal, uno más dos más tres, ¿sabes cuánto es? ¿Seis? Sí. Ah, pues sí. ¿Te quieres otro ejemplito más...? Vale, pues mira, cogemos ese uno y vamos a bajar todo ese diagonal completo, uno más dos más... ¿sabes cuánto te va a dar? Hazle un caso, me quieras hazle un caso, si no me quieres. Hazme otro, hazme otro. Vamos a... Vale, mira, mira, cogemos ese uno de ahí. ¿Cuánto te crees que va a ser uno más seis más veintiuno? Veintiocho. Al uno aplicado. Vale. Bien, bien, pero ¿sabes qué pasa? Que yo soy más de ir a pescar, lo de hockey está bien, pero yo prefiero pescar y pescar ejemplares bien jugosos. Si no, mira, cogemos un triángulo limpito y vamos a trasear diagonales un tanto especiales y luego vamos a sumar, ¿vale? Primera diagonal, uno. Segunda diagonal, uno. Tercera diagonal, uno más uno, dos. Cuarta diagonal, uno más dos, tres. Quinta diagonal, uno más tres más uno, cinco. Si hacemos esto un par de veces más, ¿qué tenemos? La sucesión dice una chica. Bueno, bueno, bueno. Para un pescador amateur no está mal. Ahora dicen nada, ¿no? Sí, sí. Para ir un domingo ahí de pesca no está mal, pero si vamos a pescar vamos a coger cositas más, un par de ejemplares ahí de estos de los que hacen que presumamos, ¿no? Olvídate de sumar, que es lo que ya hemos hecho todo el rato. Vamos a multiplicar los elementos de la fila. Si vamos multiplicando los elementos obtenemos esta sucesión que tenemos aquí, que si la creemos un poco más bonita, así como nos han enseñado en la cara, la que es en horizontal, pues lo que hacemos, tenemos lo siguiente, es que si vamos dividiendo cada término entre la anterior, obtenemos esta sucesión que tenemos aquí. Y si repetimos el proceso y de nuevo dividimos entre la anterior, obtenemos esta de aquí. Y amigo mío, no hace falta ser Euler para saber que si la n tiende a infinito, esto que es 2, 2, 25, 2, 37, esto tiende a... A 3. ¿A qué? A 3. ¿A E? ¿Cómo que a 3? Maldita Euler, si me la estás jugando, tío. No, no, pero mira, ahora que lo dice, mira, te pesco otro más. No, 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 no. Mira, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Tú antes hablaste de esta diagonal, ¿no? Sí, sí, sí. Los triangulares, dijiste. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bien, pues en esa diagonal se esconde el mejor secreto entre las tres puntas. Claro. Atentos, cogemos los elementos de esa diagonal, los que sean impares lo podemos sumar y los pares lo podemos restar, ¿vale? Tenemos esta aquí, esto de aquí. Bien, esa serie. Ahora tomamos cada elemento su inverso. Tenemos esta serie de aquí, ¿no? Si esa serie sumamos 2, señoras y señores, tenemos una conveniencia a pi. Y esto se lo debemos a un amigo de la infancia, a Jonás Castillo de Tolosa. Ah, Jaycee. Sí, sí, sí. Matemático que demostró esta conveniencia no sé mucho. Expresión de la cual no tenemos pruebas. Pero tampoco tenemos dudas. Oye, eso me gustó. La verdad es que estuvo muy buena, primo. ¿Cómo que primo? Bueno, puede parecer que te llamé primo así como de colegueo, pero como no somos muy amigos, por lo menos todavía, he llamado, señoras y señores, primo a este caballero porque el mejor secreto escondido detrás de las tres puntas es que gracias a nuestro triangulito podemos saber si un número es o no primo. Y de una manera bastante sencilla. Escribimos los números enteros positivos en una fila y también en una columna. Y ahora lo que hacemos es que vamos a escribir nuestro triángulo de Tartaglia de una manera un poco peculiar. ¿Cuál es de esta forma? Pues bueno, escribimos la fila N del triángulo en la columna 2N. Es decir, escribimos la fila 0 en la columna 0, la fila 1 la empezamos a escribir en la columna 2, la fila 2 en la columna 4, la fila 3 en la columna 6. Y así sucesivamente escribimos nuestro triángulo como desplazado empezando a escribir las filas en las columnas pares. Entonces, ¿cuándo es un número primo? Pues un número va a ser primo cuando cada elemento de su columna sea divisible por su correspondiente número de fila. Vamos a verlo con un ejemplito mucho más sencillo. Por ejemplo... Con 2, con 2. ¿Tú quieres 2? Bueno, pues 2, vale. Mandas tú, está bien. Perfecto. Cogemos el 13 y resulta que en la columna del 13 está el 10, que es divisible entre 5 a 2, y el 6, que es divisible entre 6 a 1. Entonces, el 13 es un número primo. A ver, a ver, otro. ¿Quiénes más? Cogemos el 17 y resulta que todos sabemos que el 17 es primo. Y en la columna del 17 se encuentra el 6, que dividido entre 6 es 1, y el 35, que entre 7 cada 5, y el 8, que entre 8 cada 1. ¿Y con el 16? Con el 16 que no es primo. Mirá que tú estás el 16, ¿eh? Con el 16 que no es primo, vemos que el 15 entre 6 ya se nos cae abajo. Me parece perfecto. A lo mejor tú y yo sí que podemos ser amigos, ¿eh? Mirá. Si al final... Vale. Brillante esto, ¿eh? Es que da gusto ver la de cositas que hay detrás de Steve, pero es muy enriquecedor, la verdad. Sí, sí, sí. No, espera, espera, espera. Porque yo yéndome ahora, si coloreamos los números impares en el triángulo, así un poquito... Pero para qué quieres colorearlos... Sí, los pares, quítalos. Y qué hace con los pares. Los quita, los quita. Sí, quítalos. ¿Seguro que...? Me los quite. Y si los quita... ¡No! Sí. ¡No! Sí, es decir, pides que... Eso es un fractal, ¿no? Sí. Pero, pero, como le hiciste... Mira, lo aprendí un montón de cosas. Y a ti ya te puedes ir tranquilo, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. No, genial, genial. Pues... Señores, ¿qué les digo? Probablemente ni Tartaglia cuando escribió el triángulo este se imaginaba todo lo que había detrás, pero, bueno, ya un tal Gauss una vez dijo algo así como que los secretos de las matemáticas solo se les revelan a aquellos que se atreven a profundizar en ellas. Y, bueno, esperamos que ustedes hayan disfrutado en estos espléndidos días. Pero no tanto como los carnavales, ¿eh? O sea, tampoco tanto. Es verdad. Toda la razón, el caballero. Muchas gracias. Sabes lo que dice. Muchas gracias. 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 Gracias.